¿Estáis cansados o qué? ¿Estáis más cansados que yo? ¡No se mueven ni Dios! ¡No se mueven cebada! Esta es una canción para pegar botes. ¡Revolución! ¡No se mueven! Liga tiene alborrañas, su culo escupe sangre. Aún no tiene fuerzas para romper las caderas. ¡Virán! Vamos a la calle con pedaña, paso a paso, se acabó el papel de Mareleta con esta acción. ¡Revolución! Esto no es Vietnam No hay surf ni barquillas Pero puedes obtener Un billete de ir a aliviar Diga que tiene alborranas Su culo escupe sangre Aún nos queda fuerza Para romper las cadenas Y nos salva a la calle En los penas ya Paso a paso se acabó El papel de marioneta Con la extracción revolución 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 Esto va a ser la última canción Pero tenéis que saltar Espachurraros Y hacednos felices Cojones Corre, corre Corre, corre Es el momento La cuenta atrás Ha comenzado ya No, no, no debes parar No, no debes parar No, no debes parar No, oh, oh, oh Con copa No, oh, oh, oh Con copa Corre, corre Es el momento La cuenta atrás Ha comenzado ya Ha comenzado ya No, no, no El, el, el momento No debes parar No debes parar ¡Cócova 2! ¡Cócova 2! Buenas noches Hasta pronto ¡Cócova 3! ¡Aplausos ¡Gracias!